... las autoridades que tienen el poder... ¡Que matas estudiantes! ¡Gobierno farsantes! ¡Que matas estudiantes! ¡Gobierno farsantes! ¡Que matas estudiantes! ¡Que matas estudiantes! ¡Que matas estudiantes! ¡No podemos derrotar! ¡Gobierno disculpa! ¡No queremos derrotar! ¡De esta manera, la ciudadanía del Peruatán, obreros, campesinos, estudiantes, intelectuales, trabajadores de la ciencia y de la cultura! ¡Todos estamos exigiendo que realmente se aparezca la ciudadanía de este pueblo! ¡Compañeros, vivos se los llevaron! ¡Vivos los queremos! ¡Gobierno fascista! ¡Que matas estudiantes! ¡Si Guerrero viviera! ¡Que matas estudiantes! ¡Compañeras y compañeras, vamos a continuar con esta gran marcha hacia el corazón de nuestra ciudad! ¡Señores policías, también les pedimos que se unan a la sociedad! ¡Porque en la lucha de todos los ciudadanos, traemos conscientes que se pueden tomar la violencia! ¡Día a día, mes tras mes, año con año, se le va creciendo la inconformidad de todos los ciudadanos, ¡Pero no seguir soportando ya las políticas represivas de los gobiernos, como el de Peña Nieto, como el de Rafael Moreno Valle! ¡Que más no sabemos cómo es que el defasto señor que hoy quiere ser!